¿Está escuchando? Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos que aprender a depender de Dios, porque aunque somos niños, que recién nos convertimos a Cristo, el Señor nos está dando leche y nos está dando puré. Pero después que pasa un año, un año y medio en la iglesia, empiezan los pequeños síntomas de que hay un enemigo que está alrededor nuestro. Entonces, como todo padre le dice a su bebé, no toques eso que hace pum, no mete el dedo en el enchufe, no ponga el dedo en el ventilador. Usted deja la caldera así con agua porque va a hacer alguna cosa y el nene le va a tocar la caldera. Dice, no toques que está caliente. O está cocinando la madre y lo pone así en el mesón, al lado de la cocina, y el niño quiere revolver algo. No, que te quemas. Entonces, el niño que primero estuvo todo un tiempo, todo un año con la madre, o un año y medio, o casi dos años, mismo y beso, ahora que ya camina, comienza a decirle, no, 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 no. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Y a quién no nos pasó eso? A todos. Ahora, no podemos saber, porque no tenemos conocimiento, que ese no es una actitud de amor. Si el niño tuviera entendimiento, diría, ¿por qué todo es no? Porque yo te amo, mi pequeño, vení aquí, que te vas a hacer nana, vení que te vas a caer. No, la escalera. Yo quiero bajar. Pero no sabes bajar la escalerita. Tu piernita chiquita, no da para ir hasta el otro escalón, te vas a ir de boca, te vas a matar. Y todo es no. Y hay algunos no de Dios que son sólo para protegernos. Como todo padre. Dios es padre. Y usted dice no a un montón de cosas. Y mucha gente dice, ¡Ah! Es una prohibición tu iglesia. No a las termas, no a las pinturas, no a las caravanas, no a los collares, no. Es que si el pastor dejara, vienen con el pelo verde. Decirle que está a tu lado, y parecen una lorita después. ¡Que rica la papa! ¡Que rica la papa! Y después como son loritas, dicen, ¿vos sabes que fui a la casa de la vecina? ¡Me habló tuyo la vecina! ¡No te quiere! ¡No te quiere! ¡No te quiere! Decirle que está a tu lado, por eso nos vestimos de santidad. No somos loritos, ni loritas. ¿Está escuchando? Decirle que está a tu lado, de verdad, ¿no? Vamos, dígale que está a tu lado, de verdad, ¿no? Porque si está pasando por ahí, hay que parar de golpe eso, ¿eh? Entonces, no es que uno tenga prohibiciones en la iglesia. ¡No fumes! ¡No tomen! ¡No mires al fútbol! No se trata de que la iglesia te prohíbe. La iglesia no te prohíbe nada. Usted haga lo que quiera, además. Yo no me voy a enterar, menos que usted hable. Por eso le digo, usted no tiene loritos en su casa. ¿Su esposa no hay loritos? ¿Sus hijos no son loritos? Pastor, usted sabe que mi esposa viene a la iglesia, pero también toma vino y mira la tele. Pastor, usted sabe que mi esposo me pegó. Pastor, usted sabe que mis hijos no le hacen casa a mi esposo, y yo, pobrecito, no sé qué decirle, porque le agarró un cinto y le pegó. Yo no ando buscando con una lupa los pecados suyos, lo que usted hace, lo que usted no hace. Dele que está a tu lado, porque el pastor no necesita ir a tu casa para saber lo que estás haciendo. Porque a tu casa va Dios, a tu casa va Jesús, a tu casa va el Espíritu Santo, a tu casa están los ángeles, los ángeles, y en tu casa está la sangre de Cristo. Cinco dan testimonio de que esa casa ha sido bendecida porque te entregaste a Cristo. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús? Entonces no se trata que Dios te prohíbe, te prohíbe porque te cuida. ¿Está escuchando? Te prohíbe porque te cuida. Supóngase que usted se casó y mire si usted viviera dentro de unos 10 años atrás, perdón, unos 100 años atrás. ¿Cómo era la vida hace 100 años atrás? Sus padres le elegían a usted con quien casarse. Sus padres hacían un trato. Imagínense que yo le digo a Josué, Josué, vení para acá, te voy a presentar a tus suegros, después vas a conocer a tu novia. Y resulta que el padre capaz que ni vio a la novia. Y la novia tiene 15 años más que Josué. Y le faltan la mitad de los dientes de Atlántica, la novia se ríe y Josué dice... Imagínense que Josué dice... ¡Ay, papá! Eso no va a haber comunicación. ¿Por qué? Porque se le escapan las palabras por entre los dientes. Pero imagínense si hace 100 años atrás viviera hoy, hoy fuera como hace 100 años atrás, que le tuvieran que elegir la novia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo usted podría tener una relación de amor? En la Biblia está que le eligieron la novia para Isaac. Pero no fue quien la eligió, la persona que la eligió, sino que él se encomendó a Dios. Y eso es un tremendo, pero tremendísimo milagro y misterio. Los misterios de Dios. Que el hombre cuando trajo la mirada, quedó enamorada. Y ella cuando la miró, dice ese, ese... ¡Ay, qué chulo! No merecía tanto. Y se quedó así. ¿Está entendiendo? Pues, en la Biblia, nosotros tenemos que entender que el caminar con Dios es un crecimiento continuo. Nosotros tenemos que crecer. Crecemos en estatura. Crecemos en gracia. Crecemos en conocimiento. Y eso nos va fortaleciendo. Y cuando nosotros nos fortalecemos en Dios. Es como el niño que empieza a correr. Empieza a caminar. Cuando quiera acordarse, sube una escalera y se baja por la otra. Y si usted no lo cuida, anda arriba de los techos. Tres pavos rivalados. Y dice, ¡Ay, por Dios! ¿Cómo subiste allá arriba? Y está en la ramita finita. ¡Yujú! Y dice, ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Pero no se tiene conocimiento. No se tiene conocimiento. Porque no hay una madurez. ¿Está escuchando? Se tiene posibilidad de hacer muchas cosas. Y ahí es donde hay muchas iglesias que crecen rápido. Porque se atreven a hacer cosas. Son audaces. Pero no tienen sabiduría. No tienen conocimiento. Y entonces aparecen las falsas doctrinas. Porque ignoran que el enemigo se mete adentro. Porque ignoran que el enemigo se mete adentro. Un predicador de Estados Unidos se lo llevó a Estados Unidos. Y creció en Estados Unidos. Hizo dinero. Y se vino a Brasil. Y contrató los medios de televisión. Y le empezó a dar a la gente lo que él entendía. Y la gente que nunca vio esa forma de predicar. Pues se metió de cabeza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente se mete. Pero luego no saben ellos cómo mantener esa fe. No saben. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa un tiempo y cae. Pasa un tiempo y cae. Y va a llegar un momento que la gente ya va a saber lo que es el pared de sufrir. Porque si yo tiro sal aquí. Tiro sal aquí. Y le digo que la sal le va a ser libre a usted. Usted es libre. Pero no por la sal. Usted es libre porque atrás de la sal. Y atrás de ese mecanismo. Se mueven las tinieblas. Pero cuando usted es libre de eso. Ahora usted no sabe mantener esa libertad. Es como la persona que le dan un dinero. Y no sabe de dónde salió. No sabe qué costó. Sudor. Y entonces ¿qué pasa? Gasta el dinero. Y luego no sabe cómo volver a obtener dinero. Porque se lo habían regalado. Eso es lo que sucede con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo mientras estaba con el padre tenía todo. Pero cuando se fue gastó todo. Pero no sabía cómo recuperar el dinero que había perdido. Y la consecuencia fue miseria. Y la gente que va a una religión. Obtiene algo de la religión. Que lo endulza. Que lo endulza. Que lo engancha. Pero luego no sabe cómo recuperar eso. No sabe. Porque es algo falso. Porque es algo que conquistó su mente, su corazón con engaño. Y luego clama a Dios. Y Dios dice, yo no sé quién sos. ¿Está escuchando? Es como la gente. A ver, vamos a poner de vuelta el caso del padre de sufrir. La gente va al padre de sufrir. Se lleva la rosa bendecida y la rosa se le seca en la casa. Claro, porque la cortaron. Y Dios no dijo que Dios te va a bendecir por la rosa. Lo dijo el pastor. Dios no dijo que te va a bendecir por la sal. Lo dijo el pastor. Te lleva el jabón de la descarga. Te bañase, te gasta el jabón. Pero Dios no dijo que te va a bendecir porque te bañe con un jabón. Entonces, como Dios, como la gente hace cosas que Dios no le mandó. Dios no las tiene por qué respaldar. ¿Está escuchando? Entonces, la gente no tiene nada con el cielo de qué agarrarse. Ahora, cuando Dios habla y le dice a Abraham, Abraham, yo soy tú el Shaddai. Yo soy tú el Shaddai. Y Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios le dijo a Abraham, he aquí tu mujer Sara dará a luz un hijo. ¿Qué tenía Abraham? Vivía en el desierto. ¿Tenía la rosa bendecida? No. ¿Tenía sal? No. ¿Tenía el jabón? No. ¿Qué tenía? ¿Algo que el hombre le haya dado? No. Tenía algo que Dios le habló. Por tanto, Abraham tenía en su mente y en su corazón. Es más, ni siquiera tenía lo que nosotros tenemos hoy que conocemos como la Biblia. Porque en aquel momento no había Biblia, no había Escritura. Entonces, ¿qué era lo que tenía Abraham? Abraham, la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y Abraham vivía su vida normal, pero sabía que su anciana esposa le iba a dar un hijo. Aunque él en ese momento se rió y dijo, ¿qué? Una mujer vieja va a dar a los y yo ya casi con 90 años, ya casi con 100 años voy a ser padre. Y Dios le dijo a Abraham, sal afuera, Abraham. Imagínese, estaba en el desierto. No había ni una luz de ninguna ciudad porque no había luz eléctrica. Y no había ciudades en el desierto. Imagínese los millones de millones de estrellas que se verían arriba en ese cielo. Y cuando Abraham vio la inmensidad del cielo, de aquello tupido de estrellas, Dios le dijo, cuenta las estrellas si puedes. Porque así será la descendencia de Abraham. Que si las estrellas se pueden contar, también se podrá contar la descendencia de Abraham. Él tenía 99 años y su esposa tenía 89 años cuando Dios le dijo eso. Imagínese, tenía 89 años y Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Qué dijo Dios? Sara tendrá un hijo. Y Abraham se empezó a reír. Y Dios dijo, va a tener un hijo varón. ¿Y sabes cómo se va a llamar? Risa. ¿Cómo? Sí, porque te has reído. Entonces Abraham se dio cuenta que Dios no estaba jugando. Y como la viejita Sara estaba aburrida y no tenía hijo, agarró una esclava. Y la esclava, sí, la aburrida, 30 años. Y dijo, viejo, acústate con la esclava, porque vos entendiste mal. Dios te va a dar un hijo, pero no de mí. Mirá, y me veía las carnes. Mirá, mi carne, ¿cómo estás? Mirá, mi carne, viejo, mirá. Mirá, me tenés que planchar. Porque tengo más arrugas que una camisa. Y entonces Abraham decía, oh, vieja, pero yo escuché a Dios. No, vos escuchaste mal. Mirá, yo te voy a dar mi esclava y vos... Con ella sí quedás embarazada. Porque, no sé por qué Dios lo hizo así, pero el hombre es fértil hasta que se muere. Pero la mujer no. La mujer tiene un periodo donde para de engendrar hijo. ¿Están entendiendo? Esa es la que está a tu lado. Si no, no habría lugar en el mundo donde pone tanta gente. Y más con el pecado que hay. Imagínense, cualquier hombre que toque mujer queda todo el mundo embarazado. Y ahora que los hombres quieren quedar embarazados, se multiplica peor todavía. Más relajo. Más relajo que eso imposible. Salió en internet un hombre dándole pecho a su hija. Por el amor de Dios. Pero el pastor era un hombre. No, es una mujer que quiso hacerse hombre. Y se metió hormona y desarrolló los pechos. No sé qué rollo más inmundo es. Pero es una vergüenza. El hombre de barba y bigote y pelo en el pecho y dándole pecho. Ya le pegaría un dientazo que le saco. Si fuera el gurisito, mire. Le arranco todo ahí. Es decir, si vos sos un ogro, engendraste una fiera. ¡Oh! Clávele los dientes, mijo. ¿Está escuchando lo que le digo? La maldad que hay es impresionante, iglesia. Impresionante. Ahora bien. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu el Shaddai. Y Sara tendrá un hijo. Así que Abraham tenía la palabra, pero no la tenía Sara. Y Sara tenía que creer a su esposo. Se volvió a repetir lo que sucedió en el huerto del Edén. Porque Eva tenía que estar sujeta a Adán. Y Eva no se sujetó a su esposo. Y escuchó a la serpiente y la serpiente le dio el fruto. Y Adán no estaba ahí. Cuando dialogó la serpiente, porque si no Adán le hubiera hecho callar la boca. Adán no escuchó la conversación de la serpiente con Eva. Hasta que Eva comió la fruta. Y ella, después que comió la fruta, ella no se dio cuenta, porque la gloria de Dios no estaba en ella, estaba en Adán. Y ella tenía que estar bajo el paraguas, bajo la gloria que Dios le dio a su esposo Adán. Y entonces, cuando ella no entendió nada, porque comió la fruta y no pasó nada, porque el asunto es que no era con ella la cosa. La que tenía la llave del huerto no era ella. El que tenía la promesa era el hombre. ¿Está escuchando? El hombre vivió solo durante mil años en el huerto del Edén, y durante ese tiempo le puso el nombre al helechu, al alombrí, al escarabajo, al elefante, al pescado, a la paloma, y a todo lo que hay le puso el nombre. Hasta las plantas y los animales. Y todo como Abraham le llamó, hasta hoy permanece. Imagínense en cuánto tiempo vivió un día del Señor Abraham. O sea, mil años. Mil años nuestros. Y la serpiente no lo pudo agarrar a Abraham. Adán no lo pudo tocar. ¿Por qué no lo pudo tocar? Porque estaba la gloria en él y la serpiente no pudo atravesar. El diablo no pudo atravesar la gloria. Cuando una iglesia está parada en la palabra, la palabra que Dios le dio a Adán, Adán recibió una palabra. Adán recibió una palabra. Y luego vino Eva. Pero Eva tenía que estar bajo el paraguas de Adán. Si Eva se mantenía allí, el diablo no la tocaba. Pero resulta que Eva se salió fuera del paraguas. Y se fue a donde estaba el árbol. Y la culebra le habló. Cuando Eva comió la fruta, ella no sintió nada. Si Abraham hubiera comido la fruta, si Adán hubiera comido la fruta, Adán hubiera sentido cuando la gloria del Padre se fue. Pero ahora Eva, Eva comió la fruta. Y en el momento que comió la fruta, Eva ya pasó a pertenecer a otro, no a Dios. Porque ahora el diablo entró en ella. Y ahora el diablo la impulsó. Cuando Eva no comió la fruta, el diablo no podía entrar en los sentidos de Eva para impulsarla hacia... Adán, para que Adán comiera la fruta. Porque Eva todavía le pertenecía a Dios a través de Adán. Pero cuando Eva comió la fruta, rompió el pacto con Dios. Dile aquí a tu lado, cuando desobedeces, viene el pecado. ¿Está escuchando? El pecado está a las puertas. Usted lo puede controlar, pero cuando usted no lo controla, el pecado le hace a usted pecar y usted muere espiritualmente. Y queda expuesto. El pecado nos mata, nos separa de Dios. Y estando separado de Dios, el diablo actúa en nuestros sentidos y en nuestro corazón. El diablo actúa porque ya no estamos bajo la protección de Dios. No salimos de la protección de Dios. Otra forma de poder explicarles esto es así. Usted está aquí y hay una protección triple alrededor de suyo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles y la sangre de Cristo están alrededor de suyo. El diablo no puede atravesar esto. Cuando el diablo viene, rebota. Cuando el diablo viene, rebota. ¿Cuánto entienden esto? Satanás quiere penetrar la protección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la sangre de Cristo y de los ángeles alrededor suyo y no puede. Pero si el diablo puede llamarlo a usted y usted puede venir y salir. ¿Por qué? Porque usted tiene libre albedrío. Usted puede decidir amar a Dios o no amar a Dios. Usted puede decir permanecer en la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios y hacer lo que a usted le plazca. Usted es una persona salva. Dios le lavó con su sangre, perdonó su pecado. Pero usted todavía corre un gran peligro porque usted tiene libre albedrío. Y el diablo puede atacar sus sentidos. El diablo puede atacar su mente. El diablo puede atacar su corazón. El diablo puede atacar sus pensamientos. El diablo le puede tentar con vicios. Le puede tentar con mujeres. Le puede tentar con amiguitos, con amiguitas. Le puede tentar con deseos de la carne, con pasiones de la carne. Y le digo más, el diablo no inventa ni hace nada nuevo. El diablo le va a atacar con aquello que siempre lo tuvo a usted como un esclavo. Usted era un esclavo tal vez del adulterio. Y usted ahora viene a Cristo y pasa un tiempo precioso con Dios, un año, dos años. Y cuando usted empieza a crecer como un niño, y empiezan los no, no, no. Y esos no son para protegerlo. Entonces el diablo viene y le mete en la mente a aquella mujer que cuando usted andaba como un pajarito sin Dios, usted se creía un picaflor. Iba de flor en flor. Esa es la que tenía el pico largo para sacar el perfume, para sacar el néctar. Y entonces el diablo, cuando usted viene a la iglesia y está con su hogar, ¿qué es lo que hace el diablo? Viene y se palanta al lado suyo. Y el diablo se pone a conversar. Él conversa al lado suyo, él no le está hablando a usted. Pero como es espíritu, usted siente que el diablo le habla a su interior, en su mente, en su yo. Por eso muchas veces usted conversa con usted mismo. Y usted dice, si yo me pudiera jugar un cinco de oro y le pego un cinco de oro, ¿no? Le doy una buena ofrenda al pastor y no se va a enojar conmigo. Pero usted cree que es usted que está hablando. Sin embargo, el mero diablo que está hablando al lado suyo dice, mirá si te jugaras un cinco de oro. Mirá si me ganara un cinco de oro. Che, la verdad es que me está aburriendo esta iglesia. Si yo antes era picaflor y andaba por aquí y por allá y ganaba por todos lados y, ah, me pasaba bien, yo me sentía bien. Y el diablo habla. Y su espíritu lo escucha porque el diablo es un espíritu. Y usted también tiene un espíritu. Y usted puede escuchar lo que el diablo le habla. Por eso usted necesita la palabra. La palabra protege su mente y sus pensamientos. Y tiene discernimiento. Usted diciendo, te reprendo en el nombre de su espíritu inmundo. No volveré al lugar de donde Dios me sacó. Y entonces el diablo hace, puff, se avivó, dice. Este sí que sabe. Y cuando usted conoce, ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento. Pero cuando usted conoce, ¿qué conoce? La palabra. ¿Qué más conoce? La voluntad de Dios. ¿Por qué es que Dios le dice no? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es no hagas aquello que te aparta de mí. No hagas aquello que a mí no me agrada. Porque si no, yo no puedo permanecer en ti. Hola. Dios es la limpieza. Y Dios le dice, no quiero mugre en casa. Y usted va para afuera. Y viene sudado, embarrado, mojado de la lluvia. Y Dios dice, no me entres. Anda por el fondo, allá en el bañito del fondo. Y allá te metes en la ducha, allá te dejes la ropita toda allá. Y usted entra por otra vez de vuelta a la casa, pero ya se bañó, se limpió. Y dice, acá te preparé un matecito. Y dice, ay, qué bárbaro. Dice, mira qué linda está la casa. Está, estuviera ensuciado todo. Un no que no es valo. Un no que es inteligente. Un no que lleva conocimiento. Y muchas veces Dios nos dice no y no nos dice el por qué. Pero lo descubrimos enseguida. Cuando le obedecemos. Cuando nosotros lo obedecemos, Él nos dice el por qué. Porque Dios es nuestro Padre. Nunca nos niega algo, porque ya acá mando yo. No. Dios, nosotros sabemos que Dios manda a Él. Porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dice el que te ha traído, tú te hiciste. Tú te fabricaste. No, Dios te creó. Dios te dio vida. De pronto te da una punta y decís, ay, no puedo respirar. Ay, no puedo respirar. Ay, bueno, sanate a vos mismo. Vení, mi esposa, vení, saname. Y su esposa no es cristiana. Le dice, sana colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Eh, mujer abombada, eso no cura nada. Y dice, bueno, curate vos entonces. Llama al pastor, llama al pastor. No sé si vos no crees ni en el pastor. Por misericordia y gracias a Dios, usted anda bien. Pero por ahí le da un tirón y le dice, eh, ¿qué te pasó? Te arrollaste. Te dio una hemiplegia. Un pelito. Un nervio finito como un pelito. El señor dijo. Le tocó nomás la cabeza. Un coscorrón de un ángel. Le dice, ah, ¿y qué hace? Háblame claro. ¿Qué está haciendo Luis vos? ¿Qué te pasa? Y le trata de tirar la pierna y vuelve. Ay, que me va a ir, ay, que me va a ir, no. Y entonces recién se da cuenta que le dio una hemiplegia. Ay, por Dios, eso nunca pasa. Pero usted no puede evitar la hemiplegia. Y si le da una hemiplegia, usted no le dice a su cabeza, arreglate, 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 arreglate. No se arregla nada. Entonces usted se empieza a dar cuenta cuando la desobediencia trae las consecuencias del pecado. La enfermedad, la separación. El pecado mismo trae vergüenza. Porque para eso una mujer ajena no es su mujer. Y ahora el sueldo ya trae grandes problemas. Porque ahora tiene que partir el sueldo entre dos familias, entre dos hogares. Y ya se hace todo. Todo se pone mal. Todo se pone mal. Y aquello que parecía una felicidad, que era pecado, que era un engaño. Usted siguió para adelante porque no escuchó la voz de Dios. Y cuando después que pasa el tiempo, ya ni disfruta el pecado. Y ya le arrabia a esa mujer. Y ya aquel amor, que no era amor, era pasión. Ya se apagó. Y ya la quiere abandonar. Pero no la quiere abandonar porque no la quiera. La quiere abandonar porque no le da la nasta. Decirle a que te ha traído el bolsillo. Entonces se le enfrió todo el amor. Y se le fue el amor. Se le fue el amor. Y entonces el pecado, Dios no dice no. Y usted dice, pero si a mí me gusta. ¿Cómo Dios va a decir no a lo que uno ama? Eso no es amor. Eso es lujuria. Eso es pasión. Eso es desenfreno. Eso es deseo de la carne. Está escrito en la Biblia. En la familia del rey David había, el rey David tenía como dos o tres esposas. Y tenía una hija que era muy hermosa. Y tenía otro hijo, pero que no era, era hijo del varón, pero no hijo de la misma mujer. Y entonces ese varón se enamoró perdidamente de su media hermana. Al punto que se enfermaba y se iba enflaqueciendo. Y tenía un amigote que le dijo, oh, estás flaco, pero eso no es enfermedad. ¿Qué te pasa? Y dice, estoy enamoradísimo, perdidamente enamorado de esa mujer. Mi hermana. Y el otro amigote le aconsejó para mal y le dijo, fíjate que estás enfermo y acuéstate y pídele al rey que ella venga a hacerte una comidita rica. Y se fingió enfermo y el rey vino y le dijo, papá, pídele a mi hermana furana que venga y me haga un matecito y traiga unos bizcochitos ahí. Bueno, cuando la hermana vino, este sinvergüenza, mandó a echar a todos los sirvientes para afuera, trancó la puerta y la forzó a la hermana y la violó. Pero mire lo que sucedió espiritualmente. ¿Qué sucedió? Después que se desahogó y se dio cuenta que ello no era amor, sino lujuria de la carne, la aborreció, que fue más lo que la aborreció que el amor que sentía. Por ella, y la echó. Y eso trajo el tal lío en la casa porque otro hermano de ella se quiso vengar de ese medio hermano y lo mató. Y se echó a perder toda la familia. Fíjese lo que es no tener instrucción, lo que es no tener la palabra. Un rey que estaba muy ocupado del reino, pero no intruía a sus hijos. Es como que el pastor estuviera muy ocupado de la iglesia, pero no se ocupa de su esposa. Muy ocupado de la iglesia, no se ocupa de sus hijos. Va a llegar un momento que va a hacer tanto espuma y tanto barullo a la familia, que no va a poder ser pastor porque se le desintegra a la familia, se le desintegra a los hijos. O sea, ¿cómo puede ser que queriendo hacer el bien encuentra el mal?